Cuando quieras caminar, no me importa donde vas, quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir Muy bienvenidos amigos míos a una nueva edición del Marcos Paz Cocina 2020 Hoy tenemos recetas de lujo así como el invitado de hoy Que es una persona que además de ser mi amigo es una persona sumamente profesional Y nos va a traer una idea increíble, una alternativa increíble de lo que es el mundo de los vinos Así que vamos a comenzar, primero el principal dándole la bienvenida Bienvenido Claudio Mecina Muchas gracias Gracias por estar acá, ante todo Gracias por toda la capacitación que me diste durante todos estos años en el restaurante En el club del vino, creando el club del vino Haciendo probar y conocer lo que es la magia de este mundo Porque es un mundo el vino Imagínense ustedes que cuán importante es un jugo de uva dentro de una botella Que se crearon carreras universitarias para ello Que es lo que estamos hablando hoy Así que es algo para mí sumamente importante Y más a la hora de fusionar lo que es la comida junto con la bebida Claudio nos va a traer y nos va a enseñar Y nos va a mostrar algunas de las bodegas que tiene él en su propio emprendimiento Así que son vinos que son excelentes De calidades únicas, no convencionales Salimos de la etiqueta de la marca de lo que es el vino que encontramos en la góndola del supermercado Y eso creo que es sumamente importante Porque le estamos abriendo un panorama a todos los cientos de marcas, etiquetas, bodegas Que tenemos en la Argentina Y que tenemos que conocerlas y aprovecharlas Así que esa parte igual se la voy a dejar a él Y vamos a empezar un poquito con lo que es la receta, si te parece ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un buen estofado de cordero Un estofado de cordero Vamos a hacer una polenta crocante Y vamos a encontrarle, como les dije siempre La materia prima es la excusa O el medio con el que lo vamos a hacer Pero lo importante acá es la técnica Pueden reemplazar lo que es el cordero Si no se consigue por vaca, por cerdo, por pollo o por lo que sea Lo importante es que la técnica la aprendan, la practiquen Y les aseguro que no se van a arrepentir Así que comenzamos Primero me voy a ir a buscar el cordero Que lo tengo acá Ya oreado Corderito chico Este está más para la parrilla Que para otra cosa Y lo que vamos a hacer Es no usar todo el cordero Si no lo que vamos a usar Son las partes que más carne concentra Ya se me cayó un cuchillo Tenemos Dentro de lo que es la composición del cordero Tenemos la paleta El costillar Y por otro lado tenemos los cuartos traseros O conocidos como gigot En este caso yo lo que voy a usar es el gigot Que lo que voy a hacer con esta carne Es deshuesarla ¿Ok? Voy a agarrar y le voy a sacar toda la carne No va a tener hueso No le voy a dejar el hueso Ahí Ejerciendo un poquito de presión Lo que hacemos es separar Lo que es la pierna de cordero El gigot Como les dije De La estructura del costillar ¿Qué vamos a hacer con esta carne? Vamos a cortar cubos Pequeños cubos Obviamente que el costillar No lo vamos a usar ahora Pero no va a faltar oportunidad Para que lo Aprovechemos Y Comamos de otra manera Tranquilamente también se puede hacer un cordero a la parrilla Famoso el cordero al asador Ahí En Marcos Paz tenemos muchos productores de cordero Dentro de lo que es Cuando empezamos con la estrategia de lo que era el Marcos Paz Cocina Lo primero que yo les dije Es la idea de Tratar de Consumir Internamente De fomentar el consumo interno De darle promoción a lo que son los proveedores De acá de Marcos Paz Tenemos una excelente calidad de carne Una excelente calidad de productores Por lo tanto Anímense Búsquenlos Que les aseguro que no los van a defraudar En este caso Producción propia Sabemos netamente De donde viene Cómo está alimentado Con respecto a lo que es el deshuesado Por ahí ustedes se preguntan ¿Cómo hice eso? Acá es una cuestión de lógica Donde lo que tenemos que ir haciendo Es trabajar Al ras del hueso Para ir despostando al animal Y de esa manera Obtener los cortes diferentes Como se los estuve nombrando Tenemos la paleta Siempre Cuchillo afilado ¿Ok? Si no Corremos más riesgo De cortarnos Y generamos mucho desperdicio Usamos paleta Y usamos Gigot ¿Qué voy a hacer con esto? Vamos a llevarlo De nuevo A colgarlo Voy a hacer una pequeña incisión acá Y me voy de nuevo De donde lo saqué Y lo dejamos acá oreando Tengan en cuenta Que el ambiente está Súper fresco Por eso lo voy a dejar acá oreando ¿Ok? Si hace mucho calor Directamente Necesita frío Así que lo vamos a llevar Directamente A lo que es la heladera Corderito ¿Qué vamos a hacer con el cordero? Vamos a sacarle Toda la carne que podamos Ahí Van a ver que yo tengo Dos cuchillos Uno que recién se me cayó Que me lo levantó Claudio Que es el office El famoso cuchillo pequeñito Que sirve para Entrar en la carne En las partes pequeñas ¿Ok? Y ahí vamos rescatando La mayor cantidad de carne posible Solo la carne Y mientras voy haciendo esto Que ustedes vayan viendo Como les dije es lógica Tenemos hueso entonces Cortamos Llegamos al hueso Y vamos tratando De raspar el hueso ¿Ok? En este caso Como va a ser Trozos de cordero No me preocupo tanto En conservar Lo que es La estructura de la carne Si fuera que lo vaya a hacer En un pedazo Y siempre tengo que Preocuparme más E ir haciendo incisiones Que en otro momento Las mostraremos Pero son incisiones Mucho más particulares Donde separamos La carne del hueso Pero tenemos la carne En un pedazo En este caso Como voy a hacerlo en trozos Trozado No es necesario Y puedo sacarlo de a pedazos Así que mientras yo sigo haciendo esto Claudio Contanos un poco ¿Qué tenés? ¿Qué nos trajiste? Bueno Para el día de hoy Traje un chardonnay De la bodega Carlos Wines Y un cabernet franc Para después Probar con el cordero El vino blanco Lo ponemos De inicio O sea Lo que denominamos Comúnmente Como hacer boca Eso significa De que Antes de tomar Un vino tinto Siempre es recomendable Comenzar con un poquito De blanco Entonces Predisponemos el paladar Para lo que viene Claro Como que vamos preparando El paladar Vamos preparando El paladar Entonces Esto lo podemos acompañar Con un pedacito de pan Un quesito Algo que no sea muy Este Abrumador en el paladar Este En este caso Este chardonnay Es del año 2018 Tiene un pequeño paso Por madera Este Es muy fresco Este Está muy Amable al paladar Y se deja tomar Bastante bien Claro Claro Y obviamente Que yo a Claudio Le avisé Que es lo que iba a cocinar Y en base A lo que yo Voy a cocinar Son los vinos Ideales Para consumir ¿Qué quiere decir esto? Esto es una Denominación Que se llama Maridaje ¿No? Exactamente El maridaje Es la fusión Entre la comida Y la bebida Que en este caso Como vamos a hacer Un estofado de cordero Tenemos algo Que es sumamente Potente Especiado Con mucho sabor Con una carne Que es bastante presente Tal cual Necesitamos algo Que no se pierda En el paladar Y por eso Bueno Yo elegí para este caso Este Un cabernet frank De la misma bodega Acá está Que cumpliría Con esta Con este requisito Y para los que se están Iniciando En el rubro Del vino Que si no lo hicieron Empiecen a hacerlo Que es Un mundo Único Y placentero Además de Disfrutarlo De culturalizarte Es perfecto A la hora De fusionar Una comida Con una bebida Pero para los que se están Introduciendo ¿Qué es eso De cabernet frank Chardonnay Bueno El chardonnay Es una cepa blanca Es un tipo de uva Que es blanca Y el cabernet frank Es una cepa Que es tinta Ambas vienen O la proveniencia De este Y origen De esta cepa Son de Francia Este El cabernet frank Es Padre de otra cepa Que se llama Cabernet sauvignon Que es una cruza natural Que se dio Este Porque se cruzan Las plantas Y van dando Cosas nuevas El famoso Cabernet sauvignon Exactamente Todas estas cepas Ingresaron al país Cuando Sarmiento Lo trae a Puget Este Y funda La quinta agronómica Lo que pasa Que en esa época No había Algo que se llama Ampelografía Es algo que Que ha sucedido No hace mucho tiempo Y que es el estudio De las plantas Y determinar El ADN De la planta Para saber De que cepa Se trata o no Claro Cuando Sarmiento Lo trae a Puget Y fundan La quinta agronómica Este Se traen De muchos lados Del mundo Muchas cosas Y entre ellos Vid Este Lo que pasa Que Se referían A las vides Como las españolas Las italianas Las francesas Claro El tiempo Después nos dijo Que teníamos Merlot Cabernet franc Cabernet sauvignon Malbec Digamos Chardonnay Sauvignon blanc Eso lo fue dando El tiempo Pero También tenemos Que ver Que la producción De vino Es algo muy Arraigado En el país Si bien En los últimos años Ha descendido El consumo Pero En este país Ha habido Varios miles De bodegas Ahora tenemos 900 activas Pero es una actividad Muy importante Y además Y además otra cosa Argentina está Muy bien posicionada En el mundo Con su Malbec Logró Entrar en la liga De los mayores Digamos ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que dicen Que hacemos Unos muy buenos Malbec? Eso influye mucho En la tierra En el clima Si bien el origen Del Malbec Es francés Este En Mendoza Y después en Salta Y en San Juan Y en todas las provincias Vinícolas Se empezó a dar De una manera Muy Muy buena Y empezamos a tener Un vino de muy buena calidad Claro Ese es el vino Claro, claro Entonces Argentina Es Malbec Mire vos Bueno Estamos muy bien representados Y es Torrontés En los vinos blancos Porque el Torrontés Es una cepa Que se Formó en la Argentina Claro Mirá vos Es como Nacionalizada la cepa Se dio en la Argentina No es este No tiene otro origen Mirá vos Y el Torrontés Argentino Es único En todo el mundo A algunas personas Les puede no gustar Porque es muy perfumado Pero realmente Este Como se da muy bien En Salta Y generalmente La gastronomía De los lugares Acompañan los vinos Un buen Torrontés Salteño Va con unas empanadas Salteñas Que nos deja En la gloria Algo que tenemos que hacer Acá en el Marcopás Cocina Una variedad de empanadas Yo digo Digamos Ha habido un montón De cuestiones Que ha alejado A la gente del vino Haciéndonos creer Como que teníamos Que saber No hay que saber nada Lo único que tiene que Que suceder Es que nos guste Pero si Lo que podemos hacer Son ejercicios Para Creer que el maridaje Existe Porque algunas personas Dicen No Yo esto Lo otro Si yo tengo que probar Un vino tinto Y mezclarlo Con un poquito De azúcar O con sal O con un pescado Y ver Que sensaciones Tengo en la boca Y después Hacer lo mismo Con uno blanco Ir viendo Que realmente El paladar Nuestro Es una fábrica Química Que tiene Reacciones químicas Y que no son Todas iguales Claro Eso Es el único Consejo De avanzada Que se podría dar Pero el otro tema Es me gusta O no me gusta Lo compro O no lo compro Después también Está el estereotipo De los precios Cuanto más caro Es el vino Mejor A veces Dentro de un rango Si puede pasar De que haya Diferencias de calidad Claro Y eso se nota En el cuerpo Claro Cuando uno toma mucho Y no de buena calidad Al otro día Lo siente La famosa resaca Exactamente Nunca la sentí No sé lo que es Porque nunca la sentí Que se cura Con espumantes ¿Con espumantes? Es como la famosa frase Medio vasito de espumante Y medio vasito de jugo en arabe Vendría a ser como la famosa frase La vitamina C Nos restaura el hígado Y ese poquito de alcohol Nos pone en funcionamiento Evite la resaca Manténgase borracho Exactamente Mirá que interesante Y que loco Que de un Un jugo de uva Como digo No desmereciéndolo Ni nada por el estilo Después del estacionamiento De la elaboración Del vino Y demás Vos cuando lo probás Podés encontrar Un montón de sensaciones Y un montón de sabores Que en realidad No están Porque no fueron aportados Algunos No, no, no Para nada Y hay otro Hay otro tema Que es muy importante Si en nuestra familia Hubo buena cocina Si la abuela Cocinaba Y nosotros Nos metíamos En la cocina Y percibíamos Esos aromas De especias Bueno Tenemos una memoria Ahí que nos puede ayudar A entender Lo que estamos Consumiendo Claro, claro, claro Eso es importantísimo Porque uno Guarda cosas En la memoria Y esto lo hace Salir a flote La famosa gastronomía Tecno emocional Por ejemplo O me pasa con los aromas A mí Donde por ahí voy caminando Y siento un aroma Determinado A una flor A una planta O algo por el estilo Y viajo en el tiempo A ese momento Donde estaba por ahí Trepado en un árbol Cuando era chico Sintiendo esa misma planta Y con la gastronomía Tecno emocional Es cuando Cuando vos probás algo Y viajás en el tiempo Cuando eras chiquito Y Y Y ya lo habías probado Y eso te causa Una nostalgia O te causa Un sentimiento determinado Hay una película Que se llama Ratatouille Que Gastronómica Donde el El crítico Prueba El famoso ratatouille Y viaja en el tiempo Cuando era niño Pasó una vez Con una chica En el restaurante Donde probó Una creme brulee Y prueba así Yo estaba al lado Y la mina Estalla en llanto Y digo Se cortó con el caramelo De creme brulee Algo pasó Y no podía No podía hablar La tipa No, no podía Lloraba Lloraba, lloraba, lloraba Hasta que cuando se calmó Dijo porque Cuando probó eso Le hizo acordar En la infancia A su abuela Ponele Obviamente Yo no pasaba por la puerta Después Pero Son casualidades No suele suceder Muy seguro Bueno Continuamos con el cordero ¿Qué dice acá? Espera un segundo Sí Salud Por el reencuentro Salud Salud a ustedes también Ustedes pueden brindar también Porque Tienen pertrechos para hacer Tal cual Aparte después vamos a decir Donde pueden conseguir estos vinos Y no dejen que se caliente Qué buen vino Qué buen vino Siempre digo que No existe No existe la manera De que no te guste el vino De una u otra manera Uno u otro O uno u otro vino O quien sea Siempre de una manera u otra Te va a gustar No es que Probaste un vino Y no te gustó Entonces ya No tenés que tomar más vino Aparte la Argentina Tiene un tema Tiene muy buena uva Y con buena uva Es muy difícil Hacer mal vino Claro Claro Hay que esmerarse Para que eso sea así Y como dicen Los que toman vino La vida es demasiado corta Para tomar malos vinos Me voy a ir al fuego Qué voy a hacer Ya tengo mi cordero Que lo que hice es Deshuesarlo Y le saqué parte de la grasa Porque la grasa del cordero Dentro de lo que es Un estofado con guisado Por ahí no es tan agradable Como en la cocción Caliente en una parrilla Así que Lo desgracé bastante Y lo corté en cubos De dos o tres centímetros Más o menos Todo parejo Y lo que hago ahora Me voy al fuego Voy a avivarlo un toque Y ya mismo Nos ponemos a sellar El cordero Así que Si me sigue Ricky Obviamente Todo esto Es parte De la mise en place ¿Se acuerdan De la palabra Con la que siempre Estoy al pendiente? Vinimos Preparamos el fuego Ayer llovió Entonces Luchamos un poco Con el tema De lo que es la leña Porque estaba un poco húmeda Pero Por otro lado Tenemos Yo creo que La dicha De poder cocinar En este lugar El jardín botánico De Marcos Paz Pegado A El kilómetro 50 Donde hacemos Nuestras fiestas populares Es un lugar Único La paz que te genera Y el ambiente que te genera Es increíble Le da un 50% Del valor agregado A lo que es La práctica De la cocina ¿Qué tengo acá? Fuego Y tengo mi olla De bronce Y lo que voy a hacer Es incorporarle Un chorro de aceite Y vamos a Sellar La carne de cordero Dorar Como les había dicho En el programa pasado Cuando hicimos El costillar Vamos a Caramelizar La carne de cordero Y después vamos a Trabajar sobre ella Ya tengo eso Así que Voy a agarrar Mi corderito Ahí Y volcamos Sutilmente Así como yo tengo Este Fierro Flexible Pero resistente Lo pueden hacer En una parrilla Lo pueden hacer Sobre la leña Lo pueden hacer Como quieran Lo importante Es que ustedes Estén cómodos ¿Ok? Este corderito También Y ahora Lo dejamos Que chille Que llore Que se sienta Ese ruido A carne Cocinándose Fritándose Vamos a dejarlo ahí Vamos a acomodar Un poquito acá Lo que voy a hacer Es sacarme Todos estos Restos de cordero Vamos a poner acá abajo Repasamos La tabla En este caso Voy a usar la misma tabla ¿Por qué? Porque voy a trabajar Con vegetales Pero esos vegetales Van a ir a la misma olla Del cordero Si fuera Para otra preparación Lo que tenemos que hacer Es cambiamos la tabla ¿Ok? Para El estofadito de cordero O estofado De cordero Mejor dicho Porque En la Real Academia De la Organización De Eventos Y Protocolos Nos tenían prohibido Usar disminutivos Era como ser despectivo Un estofadito Un cafecito Es como ser despectivo Pero nosotros somos argentinos Y siempre decimos esas cosas Así que Bien argentino soy Y lo voy a usar En disminutivos ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a cortar Groseramente Ahí Cebolla Acuérdense Para no llorar Cuchilla afilada Con dos cebollitas Vamos a estar bien Zanahoria Ya tengo pelada Rodajas De tres o cuatro milímetros Tengan en cuenta Que los vegetales Por más de que varíe la forma Tienen que estar todos Más o menos Del mismo espesor Para que se cocinen Todos parejos ¿Ok? Zanahoria Ahí en rodajas Ahí estamos Un toque de verdeo Esto Lo retiramos Groseramente Quiero encontrarlo En mi preparación Esto es Sumamente importante Apio Apio Poco apio Tengan en cuenta Que el apio Es muy invasivo Así que le voy a poner Menos cantidad Que la cantidad De los otros vegetales Pero le da un sabor Único Ahí Tengo el apio Tengo la zanahoria La cebolla La cebolla La cebolla El verdeo No le voy a poner pimiento Sino que le voy a poner También Naranjas No tengan No tengan No tengan miedo No tengan miedo Es como cuando trabajamos Con el sinsano Que tenían miedo De que se sienta El gusto al col O el sinsano No se va a encontrar El gusto a la naranja Pero le va a dar Una textura A la salsa única Por un lado Y por otro lado Le va a dar Un aroma increíble Que va excelente Con lo que es el cordero Así que Agarramos Una naranja O dos naranjas Lo que estoy haciendo Acá es pelarlas a vivo Le saco Tanto la cáscara Como la parte blanca Porque la parte blanca Es amarga Ahí No la van a encontrar En la preparación Se va a deshacer Sobre todo Cocinando en una olla Como la que estamos cocinando Que Es de Bronce Es lo mismo Que cocinemos En hierro En fierro Esto Acá Cortamos la naranja Ahí Estas son de las naranjitas Que creo que vienen Sin semillas Ahí Y listo Tengo todo acá Ok Todos los ingredientes Acá Listos Para ser incorporados Pero primero Quiero dorar el cordero Que voy a hacer ahora Voy a condimentar el cordero Que voy a usar para condimentarlo Sal Sal fina Voy a usar romero El cordero y el romero Es como No sé Una fusión perfecta Así que No puede faltar El toque de romero Me llevo sal Romero Toque de tomillo Por ahora eso Así que Vamos Ya está empezando A levantar temperatura Uno Si tienen la suerte De conseguir hierbas Frescas Es mucho mejor Le ponen un ramillete Ahí Los devolvemos a su lugar Y me voy a ir a moverlo Sutilmente Voy a tenerlo acá Para que no me baile tanto Y movemos Ahí Siempre trapos a mano Dejamos dorar Un toque más Cinco minutos de dorado Y yo mientras tanto El ingrediente Top O no sé si top Pero que no puede faltar Unos dientes de ajo Ahí Le pueden también Poner un ajo seco Ajo en polvo Pero los ajitos No pueden faltar ¿O no Ricky? No Ahí Aplastamos Así más fácil de pelar Y con el office Nos ayudamos Para una persona Que le apasiona La gastronomía Como a mí Pelar un ajo Además de todo El resto de las cosas Que podemos llegar a hacer Es Único Es un evento Un suceso Perfecto Te tiene que apasionar Además de gustar O no Capaz que cocinas Por obligación Pero si hay algo Que nunca vamos a dejar de hacer Es comer Entonces Qué mejor que Aprender algunas técnicas Y de tomar Y de tomar Obviamente 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 Esta pasión Si bien mis abuelas Me enseñaron a cocinar Una persona Que creo que fue la persona Que me transmitió la pasión Que hoy siento por la cocina Es una persona Es una persona Con la cual conviví Tuve la oportunidad De convivir Que estudié Donde estudié Gracias a él Y que me transmitió Esa Enfermedad Porque Pero una enfermedad Placentera De estar pendiente De la gastronomía A las 24 horas del día Desde Cocinando O con un libro Con un apunte Con un tutorial Que en ese tiempo No había mucho internet Teníamos que ir a un ciber Pero nada Me transmitió esa pasión Por la gastronomía Porque él también Es un apasionado Es una persona Que hoy día Trabaja En uno de los restaurantes Más importantes de España De Barcelona Este amigo mío Se llama Mariano Citerio Así que Nano Creo Que la pasión Que tengo por la gastronomía Al 100% Te lo debo a vos Así que Un abrazo grande Fue papá Así que También saludos por eso Tengo el cordero Listo Que voy a hacer ahora Voy a cargar Directamente la tabla Así No hago Y que tabla No hago tanto Y ahí Todo A la olla Esto Salir de la estructura De cocinar En una mesada Con una cocina Y tener que agacharte Prender el fuego Llenarte de humo Creo que se llevan Todos los premios También Vamos a Emprolijar Un poco acá Ahí Y por último Y por último Que vamos a hacer Para ahora dejarlo Cocinar Una hora Aproximadamente Le vamos a incorporar Los líquidos ¿Cuáles son los líquidos? Tengo Tomate Triturado Acá Y No puede faltar Una buena botella De vino Para hacer un buen maridaje En este caso Va a ser un Malbec Ok No reparemos No tengan miedo Una botella Entera El fierro Está haciendo cada vez Más peso La olla Y baja más Me sirve mucho más Porque así está más En contacto con el fuego Y Tomate Ahí Justo 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 Vamos a mover un poco Con mucha delicadeza Ahí Y es así de simple No tenemos que hacer mucho más Solo ahora Armarnos de paciencia Y reponiendo el fuego Para que no se le baje la temperatura Y listo ¿Cuánto tiempo lo vamos a cocinar a esto? Lo vamos a cocinar aproximadamente 40 minutos Una hora Depende del tamaño también de la preparación que vayamos a hacer Ok Así que Acercamos leños Ahí ¿Qué va a pasar? Durante la cocción El líquido se va a ir evaporando Entonces va a perder peso Al perder peso El fierro este Se va a ir levantando Si vemos que le falta líquido Y todavía no está cocinado Le agregamos un poco de agua Y listo Con esto Que tenemos acá Lo que vamos a hacer Es ahora Acomodar la mesa Y vamos a pasar A la segunda receta Para eso Primero Vamos a ir A un corte Y volvemos en dos minutos Quedate ahí No te vayas Con Claudio Te esperamos acá No te vayas ¡Suscríbete al canal! 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 ahí la base para que sea más fácil desmoldar y volcamos acá. La dejamos enfriar. ¿Qué va a pasar cuando la dejemos enfriar? Se va a solidificar y va a ser mucho más fácil de cortar porque se viene la segunda fase, que es una segunda cocción que va a tener esta preparación. Ahí. Tenemos esta polenta acá, la llevamos a la heladera, la voy a llevar a la heladera y voy a acomodar un poquito la mesa y ya volvemos con una polenta completamente fría para poder seguir con la preparación. Quedate ahí, no te vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días, menos los jueves, a las 18 horas, tarde de vacas, juegos interactivos, música y videos, con Ricota y Rafaela por la televisión pública de Marcos Paz. ¡Te esperamos! Bueno amigos, tenemos la polenta que traje. Ya tenía una polenta enfriando en la heladera. De paso, como siempre, lo que hice fue mantener ordenado el área de trabajo, creo que es una de las cosas primordiales. Lo que vamos a hacer ahora es, con esta polenta, la desmoldamos. Ahí, ¿y ven cómo queda? No tiene gelatina, no tiene absolutamente nada, simplemente el almidón que tiene el maíz es la que genera que esto se mantenga unido. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a cortar láminas. Ahí. ¿Se ve? Como vegetal, le pueden poner lo que quieran, le pueden poner tomates, le pueden poner espinacas, le pueden poner ajo, le pueden poner lo que gusten. El vegetal que a ustedes más les guste va a ser el ideal. Acá no hay una regla de sabores completamente preestablecidos. Tengo mi polenta fría, celificada. ¿Y qué tengo acá? Mi hornalla azul, que tengo mi plancheta. Un regalo de mi amigo el turco Sujeski. Plancheta bien caliente. Aceitito. Nos damos cuenta que está bien caliente la sartén, porque el aceite ni bien entra en contacto, se hace mucho más líquido y más fluido. Entonces recorre lo que es la plancheta en este caso. Acá tengo harina, y lo que hago es pasar la polenta por harina. Ahí. No la voy a mojar en huevo, no la voy a mojar en nada. La misma humedad que tiene la polenta se va a encargar de agarrar la harina. ¿La harina o la harina? La harina. Es una duda que siempre tuve. ¿Viste esas dudas que tenés? ¿Trabajaste toda tu vida con estas cosas y al final nunca te sacaste la duda? Estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible para poder degustar ese cavernet frank que ya está servido y respirando. Otra cosa. Es una ceremonia el hecho de cocinar y servirte una buena copa de vino al lado una. Porque si le das a más, para cuando termines de cocinar, capaz que no estás en condiciones de seguir trabajando. Ahí. Vamos a limpiarnos las manos. Acomodamos la mesa. Soy muy neurótico con el tema de la limpieza. ¿Y qué voy a hacer con esta polenta? A dorar. Acá. Ahí. Ahí está. Vamos a ver cuántas nos entra. Volgarmente conocido como polenta frita, donde tenemos la polenta. No es frita en este caso porque yo la estoy ganando con una mínima proporción de materia grasa. Si la sumergimos en aceite, ahí sí sería el método de cocción, freír. Ahí. Y ahí. Le voy a incorporar un toque más de aceite. Quiero asegurarme de que no se me pegue. Y además el aceite en contacto con la harina van a ser los responsables de que la polenta por fuera quede crocante y por dentro quede súper, súper untuosa. Es creo que una de las cosas más importantes que vamos a buscar en esta preparación. Dos texturas. Limpiamos. Acá. Como les dije, una receta que así como la hacen con cordero, la pueden hacer con cualquier otro corte de vaca, cerdo, pollo. Y depende del tamaño en el cual corten las piezas de carne, va a ser el tiempo que les lleve la cocción. Importante es asegurarse de que la preparación esté destapada. ¿Por qué? Si nosotros incorporamos el vino, como ya se lo dije en un montón de preparaciones que finimos haciendo a lo largo de todo este Marcos Paz Cocina, y lo tapamos, puede llegar a tomar gusto alcohol. Por lo tanto, recipiente bien caliente a la hora de incorporar el vino o la bebida alcoholia que le vayamos a incorporar y lo dejamos ahí que se cocine rápido y que se evapore el alcohol. Después, el resto de las propiedades del vino van a darle la perfección a la preparación. Vamos a ver cómo vienen. Voy a agarrar un tenedor. Le falta un poco. Bien doradas. ¿Qué hacemos? Subimos el fuego de la hornalla. Ahí. Ramitas, siempre para las cocciones que yo estoy haciendo últimamente, nunca abraza. Siempre ramitas finas que se consiguen en cualquier lado, bien secas y fuego. Unas ramitas más. Con esto creo que vamos a llegar bien a dorarlas. ¿Cómo venimos con ese vino, Claudio? Espectacular. Ya está servido para que vaya aireándose. Cuando hablamos de que un vino se tiene que airear o orear, estamos hablando de que lo sacamos de la botella y queda a la intemperie para que respire, para que interactúe con el aire. O sea, el vino viene de un estadio anaeróbico, o sea, viene tapado, viene sin oxígeno. Claro. Por un tema de protección, porque si no la bebida se oxida, la bebida es como cualquier ser vivo, como una, dejo una cebolla al aire libre y se empieza a oxidar. Claro. El vino pasa lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer que, de alguna manera, recobre alguna propiedad. Entiendo. Lo sirvo, este vino es un vino joven, lo sirvo en una copa, lo dejo y ese contacto con el aire empieza a despertar sus aromas y el gusto eventualmente. Claro, claro. Y también un tema de temperatura. Yo lo traje frío, fresco y lo necesitamos que recupere algunos grados. Claro. Si vemos que eso no pasa, tenemos 37 grados acá, apoyamos y hacemos que recupere. Mira vos, así es como que lo vas atemperando. Exactamente, le hacemos unos mimos al vino, lo tenemos ahí, lo sostenemos y con eso recuperamos. Es por eso que la copa siempre se toma de acá. Para que no le pasemos nuestra temperatura. Porque si no acá, lo estamos calentando. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. En un vino tinto, o sea, la temperatura va a estar casi los 18 grados, en un vino blanco va a ser inferior y es determinante al momento del gusto. Claro. Si bien uno puede hacer lo que quiera y tomarlo como quiera, pero por ciertas propiedades que tiene, las temperaturas son importantes. Y mejora la experiencia, en realidad no es otra cosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Puede sentir mejor el gusto, disfrutarlo más. O sea que la temperatura ideal para los vinos tintos es de 16 grados. Y 16 grados hacia arriba, como temperatura de servicio. Después, en una reunión, el vino va a ir tomando temperatura. Tal cual. Y yo, si tengo paciencia y no me lo tomé todo rápido, voy a ir notando diferencias en el paladar. Eso es lo que va a ir pasando. Que más a la temperatura, mirámos que loco. ¿Y el vino blanco a qué temperatura, más o menos? Y el vino blanco tiene que ser... El sol siempre 9 grados, más o menos. Hay que darle un buen golpe de frío. Tal cual. Porque pasa lo mismo. También empieza a recuperar cuando está servido en la copa. Claro, tal cual. Tal cual. En verano por el verano y en invierno porque estamos en ambientes cerrados, con calefacción, y eso hace que la temperatura sube. Entiendo, entiendo perfecto. Hay una curiosidad, podríamos decir, una característica, por ejemplo, de un vino blanco, que es el Sauvignon Blanc, que en la medida que va ganando temperatura, empieza a salir un descriptor que es común en la cepa, pero es pis de gato. Claro. Y empieza a sentir en la copa, por temperatura, ese descriptor. Mirá vos. Que a veces no es tan agradable. No es que tiene el gusto, sino que tiene el aroma. Claro. Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces es importante el tema de la temperatura. Mirá vos, mirá vos. Este es súper aromático. Y cuanto más, perdoname, cuanto más estacionado está el vino, más tendría que respirar. Más tendría que respirar, inclusive lo puedo llevar a un decanter si fuese necesario. Claro, claro. O si no, digamos, en una copa así amplia y con tiempo es... Entiendo, entiendo. Y después cuando lo voy a tomar, sacudo, sacudo. Y así vas incorporando oxígeno a la preparación. Claro. A la preparación de la cocina de la dentro. Vas incorporando el oxígeno, el aire y eso va interactuando y eso te va a permitir que se vaya, lo que decimos, abriendo. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y en la cata, en la degustación, vos lo primero que analizás es la coloración del vino. En base a la coloración del vino te puede definir muchas cosas, como por ejemplo el estacionamiento. ¿Qué edad tiene? Exactamente, después es el aroma. O sea, hay dos o tres cosas de la vista. Una es, puedo ver qué cantidad de alcohol tiene. Claro, claro. Por ahí no sé si la cámara lo ve, pero en la copa quedan como unos hilitos, que se llaman piernas, y eso es la untuosidad que tiene y a más agarre, más alcohol. Claro, o sea, cuanto más espeso es el vino, más alcohol. Exacto, y más vas a tener acá estas piernas, que entonces se llegan a ver. Claro, tal cual. Otra cosa que puedo ver es su edad. Lo pongo en un fondo blanco y si es un rojo brillante, un violeta brillante, es más joven. Y si es con más edad, va a ir virando a color esteja. Y otra cosa que es muy importante y que es importante para todo el mundo, es la limpidez. La bebida tiene que estar límpida, no tiene que tener cosas flotando, tiene que ser brillante. Esos sedimentos, sedimentos. No tiene que tener nada. Claro, tal cual. Porque eso nos asegura un punto de una bebida saludable. Que no se pasó, que no tiene nada extraño. Bueno, eso es, si bien el color no me va a decir la calidad del vino, pero me da algunos indicios de cómo es. Claro, claro. Después paso a la nariz. Aromas. Aromas. Y los aromas que tiene asociado la cepa. Claro. Primero sin moverlo, trato de no mover y voy a sentir aromas a frutos, frutos negros. En este caso, por ejemplo, frutos negros, frutos rojos, puedo llegar a sentir algún poquito de morrón, que es típico de esta cepa. Y después muevo, incorporo más oxígeno, más aire en la bebida. Y acá voy a tener los aromas de la fermentación. Claro. O sea, la fermentación me aporta otras cosas. Y también voy a tener los aromas de barrica o no barrica. Claro. Digamos, si la fermentación fue a muchas temperaturas, voy a sentir compotas o frutas pasadas. Claro. Digamos, todo va teniendo que ver con todo. Y por último, a la boca, que es lo que define. Claro. Puede ser todo muy lindo, la nariz, el color, pero la boca es lo que define. Y no se ha inventado ninguna máquina que reemplace el paladar humano. Tal cual, tal cual. Somos irreemplazables. Tal cual. Y el paladar es un músculo que se puede ir ejercitando, ¿no? Que se va educando, se va enseñando. Exactamente. Tiene que, lo que yo decía hoy, tiene que ver mucho con la memoria. Claro. ¿Cómo fue la cocina de mi casa? ¿Cómo cocino? Claro. ¿Estoy emparentado con los aromas, con las especias, con las hierbas naturales? No sé, ¿lo percibo? Entiendo, entiendo. Y después, en la boca, voy prestando atención. Empiezo a prestar atención. Por ejemplo, vos lo probaste recién. No aún. Probálo. Primero, quiero brindar con vos. Salud. Por estar acá conmigo, al lado mío. Un placer. Probálo. Y yo te doy un tip de esto. Siempre valoro más el segundo trago que el primero. Está bien, pero ¿no estás salivando? Eso tiene que ver con la acidez que tiene este vino. Tal cual. Este vino tiene una buena acidez y la acidez hace que nuestra lengua y nuestras papilas, no, las glándulas salivales, larguen cosas, larguen saliva. Claro. Hay que poner la acidez que hay. Claro. Después, puedo ver si tiene alguna salinidad, si tiene alguna sucrosidad, porque este vino no tiene azúcar. Claro. Digamos, está fermentado a seco. Y acá atrás me voy a fijar si tengo algún amargor. Claro. Este no lo tiene. Recuerden que nosotros en la lengua tenemos todos los sentidos. Claro. Lo que es dulce, amargo, salado, picante y ácido. Y además hay un sabor ahí medio rebuscado que es el umami. Umami, que es como el del caldito de costa. Exactamente. El cubito de caldo. Exactamente. Pero básicamente son esos cinco sentidos. El ácido lo tenemos en el fondo de la lengua, los costados, que es cuando probamos algo que se nos costrae. En realidad están por todos lados, pero hay aglutinamiento de papilas. Claro, ahí está el fuerte. Claro, exactamente. Exactamente. En la punta es el dulce. Ahora, esos cuatro gustos que tenemos, cuatro o cinco gustos, no nos generarían gustos complejos. Sería muy triste todo. Claro, tal cual. ¿Qué pasa ahí? Empiece a interactuar la glándula olfativa. Claro. Que está acá atrás metida y que cuando yo tomo la bebida antes de tragarla, interactúa con esa glándula. Famoso sabor. Y nos genera un sabor más complejo y nos dice otras cosas. Porque si no, si fuese así, tan básico no avanzaría. Claro, tal cual. Entonces, como ese órgano, el órgano olfativo, tiene muchas papilas, se percibe lo que se llama un retrogusto, se percibe también un aroma retronarzal, o sea, yo huelo a partir de la boca. Claro. Entonces, ahí nos genera otras sensaciones. Tal cual, tal cual. Y después, definitivo, me gusta o no me gusta. No te gusta otro gusto, tal cual. Tal cual, el mejor vino es el que a vos más te gusta. Exactamente. Todos hemos probado buenos vinos, malos vinos. Eso lo vas probando con el tiempo. Mirá. ¿O no? Yo no diría malos. Puedo decir vinos que no me gustan. Claro. Pero cuando yo hablo de un vino malo, hablo de un vino defectuoso. Claro. Generalmente uno tiene que tener en cuenta que detrás de esto hay un montón de gente trabajando. Entonces, para que yo diga que está malo, puedo decir que vino defectuoso. Claro. No que está malo. Y puedo decir con toda autoridad que no me gusta. Pero eso tiene que ejercerse, esa crítica con mucha responsabilidad. Claro. Tal cual. Porque hay mucha gente atrás de un proyecto de vino. No solamente el que te lo vende, sino que está el que lo produce, el que cosecha, el que poda. Digamos, muchísima gente. Entonces, hay vinos que no me gustaron. Y hay vinos que me gustan. Aparte, el vino es una de las bebidas más consumidas por el argentino. Es en el mundo y es la que más historias tiene, como por ejemplo este vino. Ahí ya fui dando vuelta mis polentitas. Les voy a mover un poquito ahí el fuego y que se terminen. No, te decía que el vino tiene muchas historias, como por ejemplo este, que se llama 59N. 59N, ¿por qué se llama así? Cuenta la leyenda de esta bodega, que hace referencia a que el dueño de la bodega, un hombre mayor, que ya no está más, tuvo 59 novias. Por eso se llama 59N. Mirá vos, ¿eh? Es el folclore de este vino. Claro, porque cada productor o elaborador o creador del vino le pone una marca personal, una historia de vida. Y generalmente hay algo que está asociado a esa bebida. Como a vos te pasa que vos tenés la cultura de la gastronomía asociada a tu abuela, a tu otra abuela. Tal cual. Perfecto, esto es más o menos igual. Tal cual, exactamente. Y siempre hay historias atrás. Sí, como la famosa, yo siempre me voy a quedar con la famosa historia del whisky. Que mientras se las cuento, les voy a contar algo. Ya tengo mi polenta crocante, el cordero está casi listo. Cuando está casi listo, como pueden ver, acá yo me dejé unos gajos de zapallo cabutiá. Se habrán dado cuenta que es un zapallo que más me gusta, porque ya varias veces cocine con este zapallo. Se lo voy a incorporar ahora a mi estofado de cordero, así en cubos. ¿Por qué no se lo incorporé al principio? Porque se me va a cocinar demasiado y se me va a deshacer. No lo voy a encontrar en la preparación. Que no es malo tampoco que se deshaga, porque le va a aportar el sabor igual. Y además de una buena textura. Pero yo quiero encontrar esos pequeños cubos de zapallo adentro de mi preparación. Así que por eso mismo los voy a poner sobre el final. Yo calculo que ya en 15 minutos tenemos el estofado listo. Así que estoy regulando la polenta y el estofado para que estén más o menos al mismo tiempo y de esa manera poder emplatar todo en caliente. Así que vamos al estofado. Acá, me cuelo por acá. Volcamos. Voy a mover. Ahí. Recuerden, yo acá en este momento el líquido está a la perfección. No le voy a agregar. Si ustedes ven que le queda muy seco y le falta cocción, le agregamos un poco de agua. El agua es un buen ingrediente también. Así que, polenta, estofado. Lo único que tenemos que hacer ahora es esperar a que se termine de cocinar y nos ponemos a presentar. Vamos a agarrar, vamos a ordenar la mesa, vamos a preparar todo. Y mientras tanto nos vamos a una pausa y seguimos disfrutando de este vino. ¿Qué te parece? Exacto, bárbaro. Quédate ahí, ya volvemos. Quédate ahí, ya volvemos. Por unos días no compartimos mate, ni besos, ni abrazos. Conservar la distancia es la mejor manera de expresar nuestro afecto y consideración con el otro. Al coronavirus lo paramos unidos. Amigos, listos para emplatar. Tenemos todas las preparaciones en su esplendor. Y mi copa de vino acá con mi amigo Claudio. Así que vamos a empezar. Tenemos todo listo. Segunda mise en place, que es preparar las cosas que vamos a usar para emplatar. Utensillos. Y vamos primero con la polenta. La vamos a sacar del fuego. Tengan en cuenta una cosa. La polenta, por más de que esté crocante, con mucha sutileza, vamos a ir retirándolas. Además de hacer esto, que lo podemos hacer en la cocina de nuestra casa, acá tiene un valor agregado extra. Que es el hecho de que se está ahumando por todo el humo que hay de la leña, de las brasas. Yo creo que va a andar muy bien. Polentita. Acá. Me voy en busca de la olla. Vamos a traer directamente la olla acá. Vamos a hacer un espacio acá. Ahí. Esto lo vamos a apoyar acá. Siempre trabajemos cómodos. Ahí. Perdón que les doy la espalda. Tengo mi estofado. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando yo les dije que ya estaba casi listo o listo, le incorporamos la calabaza. Una vez que pinchamos la calabaza y se deshace, quiere decir que la preparación está en su esplendor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar un plato. Como si fuera un plato de restaurante. Voy a hacer esto. Cambié la tabla. Suena muy parecida, pero con un nombre. En honor a mi querido hermano y gran cocinero. Ahí. Vamos a... colocar... unos crocantes... Ahí. No más. Creo que para una porción con tres cuadrados como ese estamos. Cucharón. Esto voy a cambiar de lugar. Ahí. Escurrimos. Y volcamos... nuestro estofado de cordero. En Francia se diría ragú de cordero. Corregimos plato. Ahí. Y por último, para decorar, lo que voy a hacer sobre la polenta, algo que lo pueden hacer con un montón de cosas. Hasta arriba de un buen pedazo de queso, unos pequeños granos de sal gruesa. Cuando muerdan este grano de sal gruesa, va a ser una explosión de sabor en su boca. No se pierdan esa oportunidad. Y... pimentón. Le tiramos un toque de pimentón. Y ya tenemos nuestro plato. Con esto, lo principal es que te agasajes a vos mismo. Y después, podés agasajar a quien vos quieras. De la mejor manera. Preparaciones simples. ¿Ok? Preparaciones con materias primas convencionales. Si bien yo hoy usé cordero, es una preparación que la podemos, como les dije, reemplazar por vaca y va a salir igual de exquisito. Pero también es muy fácil, muy factible conseguir cordero, lechón, cerdo. El precio que más les convenga, el precio que más les sirva, la calidad que más les sirva, lo importante es hacerlo con ganas, con cariño, y por sobre todas las cosas, disfrutar de lo que están haciendo. ¿O no? Exactamente. Yo te veo a vos tan apasionado con el vino, que me transmitís también esa pasión, y esas ganas de tomar vino. Así que, me parece que esta noche va a ser una gran noche, de vinos. Y nada, nada. Más que nada, vamos a agradecer, ahora vamos a empezar a agradecer, pero primero, no quiero terminar el programa, sin que sepan dónde pueden conseguir, este tipo de vinos. Claudio. Bueno, tenemos un emprendimiento, lo pueden encontrar en Facebook, y en Instagram, se llama Unidos por el Vino. Ahí está toda la información, están los vinos que tenemos, que vamos viendo. Viajamos regularmente a Mendoza cuando se puede, investigamos, elegimos, y tratamos siempre de traer cosas que no estén en un supermercado, no estén en un chino. Que estén bien guardados, bien cuidados, y que bueno, que sea agradable para todo el mundo. Tal cual, tal cual. Así que ya saben, lo buscan a Claudio Mecina, como Claudio Mecina, o simplemente, como Unidos por el Vino. Siempre brindan información, siempre está asesorándote, y además, es donde vas a conseguir vinos descomunales, que no vas a conseguir en góndolas, por ahí en supermercados, que no son convencionales, pero que son increíbles. Así que, no queda más que brindar, por última vez. Salud. O no por última vez. No, no. Este es el principio, ¿ok? Porque va a haber muchos, muchos, me gustaría que estés presente esto siempre. Bueno, cuando se pueda. Dentro de lo que es la gastronomía. Yo te diría que, pruebes, esa salsa que hiciste, y tomes el vino. Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Así que, gracias a ustedes, gracias al intendente, que es un buen cocinero, también un gran cocinero, y espero tenerlo en algún momento al lado mío cocinando. Es un compromiso, y una propuesta que le estoy haciendo en este momento. Gracias a Claudio, gracias a Ricardo, a Ache, a Gerard, a Juan, a Ricardo, a Larisa, a Estela, que también nos está acompañando. Gracias a todos ustedes, porque es un proyecto que cada vez crece más, que tiene cada vez más visitas. Y nada, nos queda solo disfrutar. Así que, gracias por esto. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Saludos. Saludos, amigo. Saludos. ¿Dónde vas? Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino, y mi camino por seguir. Si ya estuve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa.